Camavinga, la gana Camavinga, se acabó, se acabó, se acabó el Real Madrid, campeón de la Copa del Rey desde 2014 con el mismo entrenador en el banquillo, Carlos Ancelotti, no conseguía este equipo, esta competición y después de dejar en la cuneta al cacereño, después de deshacerse del Villarreal del Atlético de Madrid del Barcelona, en frente ha tenido un gran rival, todo el honor y todo el mérito del mundo para Osasuna, que después del primer tanto de Rodrigo, quería buscar el tanto del empate y lo encontró con Lucas Torro, pero ahí volvió a aparecer Vinicius, el Vinicius sistema para una jugada maravillosa por la parte izquierda, brindarle a Rodrigo la oportunidad del segundo y conseguir el título de la Copa del Rey, el Real Madrid, este Real Madrid de Carlos Ancelotti, que no juega a finales, que solo la gana, cierra el círculo el técnico italiano, que en su segunda etapa como entrenador del Real Madrid, consigue el único entorchado que todavía no tenía, la Copa de su Majestad del Rey, el martes será otra película, será otro rival, vendrá el Manchester City, pero de momento Meana y Raez, la afición blanca, disfruta, porque el Real Madrid, otra vez, nueve años después, es campeón de la Copa del Rey. Con un Ancelotti que ha saltado, ha corrido a abrazar a su colega.